Estamos con Jorge Villegas, campeón olímpico, campeón panamericano, digo bien, ¿no? Sí, gracias. Bueno, ante todo, buenas tardes. Una gran jornada se está viviendo aquí en Villegas. Tenemos el elite de la pelota-paleta prácticamente aquí en General Villegas, ¿no? Bueno, buenas tardes. Contento de estar acá en General Villegas. Bueno, una vez más, es muy difícil hoy en día contratar a todos estos tremendos jugadores. La mayoría son campeones del mundo y la verdad es que el espectáculo que estamos dando, entre todo el sexto, un pequeño percance que pasó en los partidos míos, entró todo bastante bien. Y ahora esperemos, ahora va a haber una final dentro de un rato que va a ser muy linda y ahora nosotros vamos a jugar por el tercer y cuarto puesto. Bueno, pocas veces se da esto de ajuntar ocho de los mejores jugadores del país. Realmente una apuesta importante para la gente de Villegas, para la pelota-paleta que sonalmente parece que viene empujando nuevamente, por suerte. Por supuesto, la comisión de paleta de acá del Club General Villegas hace un esfuerzo grandísimo en tratar de contratar a ocho campeones del mundo y ya, viste, nosotros totalmente agradecidos a ellos y lo bien que le hace a este pueblo tener grandes figuras acá, que atrapa a gente grande y a chicos, sobre todo para que pueda tener, ser fomentada la paleta acá, para que los chicos se acerven y pueda haber escuela de paletas. Bueno, la última. Mucha gente por ahí que no está en el ambiente de la pelota-paleta nos contaban un poquito, o nos preguntaba por la anécdota tuya, ganaste el punto con una paleta rota. Contanos un poquito, por lo menos que quede grabado acá. Vos sabés que justamente estoy con Pacundo y me dice, a ver, te van a hacer la nota. Te van a hacer la nota y te van a preguntar de la pelota-paleta rota. Fue un tanto que voy al rebote yo y estamos 14-13 nosotros, tanto decisivo, tanto para Uruguay que nos empataba el set y tanto decisivo para conseguir la medalla de oro. 14-13 estamos viendo una pelota de rebote, impacto fuerte yo, se me quiebra, me queda un pedazo así de paleta, la pelota de cuero. ¿Qué? No tenés chance. A una velocidad superior a esta, ¿qué chance tenés de impactar con un pedazo de madera? Imposible. Y así, por lo cual yo hace toda la descarga hacia mí. Y bueno, impacté cinco veces hasta que terminé ganando el tanto. Sabés la alegría que tenía, me había tirado al piso. Aguanta Argentina. Sabés lo que fue, estalló el estadio, porque teníamos todo el estadio en contra, excepto el equipo argentino. Y cuando ganamos ese tanto, todo el estadio estalló. Felicitá, no sabés lo que fue la salida. Fue impresionante. La verdad, es único, hay que vivirlo y la verdad, muy contento. Bueno, desde ya muchas gracias, te dejamos seguir con esto. Y gracias porque seguramente te la harán recordar por el resto de los días, cada vez que te dan una nota la anécdota. Siempre, siempre. Pero vale. Me ha pasado bastante y cada vez que me hacen una nota, todo dice que el relato que hace Gonzalo Bonadeo quedó, eso queda para la historia de la pelota paleta. Y una cosa, Cata, soy argentino. Gracias querido, suerte.